Bienvenidas, amigas y amigos, mi nombre es Carlos Ramírez. Hoy vamos a seguir conociendo cómo administrar su negocio. Hablaremos de la segmentación del mercado. Bienvenidos. La segmentación del mercado, ¿qué es? Bueno, es la práctica de dividir su mercado objetivo en grupos accesibles. En otras palabras, la segmentación crea subconjuntos de un mercado en función de la demografía, las necesidades, las prioridades, los intereses comunes y otros criterios psicográficos o de comportamiento que se utilizan para comprender mejor al público objetivo. Una vez que usted comprenda los segmentos del mercado, puede aprovechar esta orientación en estrategias de productos, ventas y marketing. Suscríbase al canal, dele un me gusta a este video y comparta. Los segmentos impulsan los ciclos de desarrollo de sus productos al informar cómo crear ofertas de productos para diferentes segmentos. Por ejemplo, hombres frente a mujeres o ingresos altos frente a ingresos bajos. Cuando un negocio segmenta de la forma correcta su mercado, obtendrá muchas ventajas. Según estudios, el 81% de las empresas que hicieron la segmentación aumentaron sus ganancias. También se escribió que las organizaciones con excelentes estrategias de segmentación del mercado disfrutaban de un beneficio de 10% más que las empresas cuya segmentación no era tan efectiva durante un periodo de 5 años. Así que, suscríbase al canal, dele un me gusta a este video, active la campanita y comparta. Existen varios tipos de segmentación de mercado. Primero tenemos la segmentación demográfica. Este ordena un mercado por elementos como edad, educación, ingresos, tamaño de la familia, raza, género, ocupación y nacionalidad. La demografía es una de las formas de segmentación más simples y más comunes utilizadas porque las acciones de productos y servicios que compramos y cómo las usamos estos servicios y cuánto estamos dispuestos a gastar en ellos se basan más a menudo en factores demográficos. Continuamos con la segmentación geográfica. Esta puede ser un subconjunto de la segmentación demográfica, aunque también pueden ser un tipo de segmentación por sí sola. En esta se crean diferentes grupos de clientes basados en límites geográficos. Esto ayuda porque los clientes potenciales, cada uno tiene necesidades preferenciales e intereses que difieren según sus geografías. Una vez que se comprenda los climas y las regiones geográficas de los grupos de clientes, se pueden ayudar a determinar dónde vender y publicitar, así como dónde expandir su negocio. Después tenemos la segmentación psicográfica. Aquí se consideran los aspectos psicológicos del comportamiento del consumidor. Por esto se dividen los mercados según el estilo de vida, los rasgos de personalidad, los valores, las opiniones y los intereses de los consumidores. Para ejemplificar, podemos decir que los grandes mercados, como los de fitness, utilizan una segmentación psicográfica cuando clasifican a sus clientes en categorías de personas que se preocupan por la vida sana y el ejercicio. Pasemos a la segmentación del comportamiento. En esta se dividen los mercados por comportamiento y patrones de toma de decisiones, como compra, consumo, estilo de vida y uso. Por ejemplo, los compradores más jóvenes pueden tender a comprar gel de baño embotellado, mientras que los grupos de consumidores mayores pueden inclinarse por comprar barras de jabón. La segmentación de los mercados en función de los comportamientos de compra permiten a los especialistas de marketing desarrollar un enfoque más específico, porque pueden concentrarse en lo que se sabe de ellos y, por lo tanto, es más probable que comparen. Bueno, ahora, suscríbase al canal para que usted esté bien informado. ¿Cómo se hace una buena segmentación? Bueno, existen pasos que hay que dar. Por ejemplo, primero se debe definir el mercado, saber si es grande o pequeño, o dónde está ubicado. Después de segmentar eligiendo uno de estos criterios antes mencionados, como el demográfico o psicográfico, ojo, no es necesario que elija solo uno, ya que pueden combinarse y que pueden elegir cuál funciona mejor. Luego debemos comprender el mercado. Por ejemplo, se debe realizar una encuesta para la investigación preliminar, grupos focales, encuestas, etc. También puede hacer preguntas que se relacionen con los segmentos que ha elegido. Después, cree sus segmentos de clientes. Analice las respuestas de su investigación para resaltar qué segmentos de clientes son más relevantes para su marca. Y por último, pruebe su estrategia de marketing. Una vez que haya interpretado sus respuestas, pruebe sus hallazgos en su manera objetiva, utilizando el seguimiento de conversiones para ver qué tan efectivo es. Y sigue probando. Sin embargo, para que las cosas no salgan mal, recuerde evitar que sus segmentos sean demasiado pequeños o especializados, ya que estos no serán confiables o precisos. Amigas, amigos, muchísimas gracias por ver hasta el final este video. No olvide suscribirse a este canal y darle un me gusta. Estamos trabajando para crear más información, más guías para que su negocio nunca falle, para que usted siga creciendo comercialmente. Dele un me gusta, suscríbase, comparta, active la campana de notificaciones. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.